En el vídeo de hoy vamos a ser adoptados por una familia noob, también vamos a ser adoptados por una familia pro y por una familia hacker, así que espero que estéis todos preparados. Recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo ni ningún directo. Empezamos con el vídeo. Si quieres saber cómo conseguir Robux gratis y promocodes para canjear y obtener artículos exclusivos, te recomiendo TodoRoblox, la mejor página para jugadores de Roblox hispanohablantes. Además, en la página podéis encontrar información para convertirte en un gran jugador de Roblox. Todo Roblox, una página hecha para vosotros. Links en la descripción. Increíble el vídeo que se viene hoy al canal. Familia noob, familia pro y también familia hacker. Es que os va a encantar. Recuerda utilizar el código Loki en vuestra compa de Robux. Y ahora vamos con el vídeo. 2.000 años más tarde. Pues bueno, bienvenido. Me puedes adoptar. La verdad es que estaría genial que fueras mi padre. Si quieres, claro. A ver, ¿me adoptas? ¿Cómo se adopta? ¿Pero cómo se adopta? Pues tú solo tienes que decir que sí. Yo te digo si me adoptas y tú me dices que sí o que no, ¿vale? Así que por diciendo sí ya está. Y me dices sí y ya está. No me lo puedo creer. Bueno, tranquilo. Con solo sí, vale. Entonces solo sí. Bueno, pues ok. Ya estamos adoptados por un padre pelotocino. Ya podemos hacer la familia noob acostado. Ponemos una casa. Ven, tranquilo. Yo me encargo de todo porque eres un poco... te tengo que explicar un poco como a Brookhaven, ¿no? Vamos a sacar aquí un patinete. Súbete, compañero. Y aquí estamos con nuestro padre pelotocino listos para el día de hoy. Vamos a poner aquí un poco de velocidad y vamos para la casa. Vamos para la casa. Menuda escena, menuda imagen. Vale, a ver. Compañero, padre pelotocino, tienes que poner aquí la casa, ¿vale? Le das al hashtag, le das ahí al botón y pones la casa que quieras. Puedes poner la que quieras, menos la de la estrellita, que es de premium. Así que ponla, pon la casa que quieras y pues estaremos preparados. Ahí está. A ver si la pone, a ver si la aclara. Listo. Aquí la tenemos. Ha puesto este tipo de casa. Bueno, no está nada mal. La verdad es una... parecido a una casa hacker, ¿no? Ahí con los ordenadores. Mi mansión. Sí, sí. ¿Y dónde se ha metido? A ver, a ver. ¿Dónde te has metido? Ahí dentro. ¿No te escondes? No, no. No está aquí. ¿Y dónde está? A ver, papá, papá. ¿Dónde encuentro? ¿Dónde está? ¿Alguien me puede decir dónde está esta persona? No la encuentro, pero... ¿Y ahora está ahí? Se ha teletransportado. Tengo miedo de este pelotocino. Es que va con mucho lag. Mirad si te le transporta. Bueno, gran casa, papá. Es un placer estar aquí contigo con un padre. No, pero yo te enseñaré. ¿Me das roommate? ¿Qué es eso? A ver, pues roommate es permisos. Para yo poder hacer cosas en la casa, ¿vale? Tener los permisos, poder dormir, poder abrir la nevera y todo lo que quieras. Clica en mi personaje y ahí me lo das. Ok, mire, es que estás re fachero, papá. Vale, genial. Me da el roommate. Muchísimas gracias. Y ahora ya podemos manejar la casa y estar por aquí. Perfecto. Tú duermes aquí. No sé, vamos a repartir las camas. A ver, ahí tenemos una habitación. Y después tenemos allí otra. Tú donde quieras. Yo duermo donde tú quieras. Vale, tú aquí. Vale, perfecto. Pues muchas gracias. Y aquí tenemos los ordenadores. Que bueno, aquí podemos jugar un poco a Roblox contigo. Genial. A ver, ¿qué nos dice ahora? Ah, vale, vale, vale. Nos dice cómo se consiguen mejores casas. Pues a ver, con Robux, la verdad, papá, tienes que comprar y ser premium. Y cuesta un poco bastante. Así que es con Robux. Lo siento. Pero bueno, espero que puedas conseguir pronto. ¿Me das Robux? No me lo puedo creer. Y me pillas Robux. A ver, yo es que doy Robux a muy pocos. Y lo siento, va, no te voy a dar Robux. Bueno, vamos a la ciudad. Bueno, si te portas bien, después te doy. Tranquilo. Pero yo no soy un genio de la lámpara que voy dando Robux a todo el mundo. Vale, dale al vehículo de la derecha y saca un coche. El coche que quieras lo puedes sacar. Tienes, pues, de todo. Y sacas... Y saca un caballo. Y saca un caballo. Pues nada, nos vamos en caballo. Y ahora me tienes que pillar para irnos a la ciudad los dos juntos. Sí, clicándome, le das ahí y pues me subo al caballo. Si te subes tú... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Papá, te veo los piojos desde aquí! Mira, madre mía, lo lagueado que va. Vamos a la tienda de ropa, ¿vale? Te vamos a cambiar ahí. Pero, 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 mira, que me estoy teletransportando. Mirad, chicos, que estoy ahora mismo quieto. Papá, tienes que pagar el internet. Vas muy lagueado. Vas muy lento. Mira, mira, que estamos aquí y ahora parecemos aquí. Parecemos hackers, pero no. Es que va muy lagueado el tío. Vale, míralo, míralo, pero que va flotando. A ver, papá, ven aquí. Antes, antes vamos a pasar por la peluquería. ¿Vale? Que está aquí al lado. Vale, ven por aquí y... Miradlo, miradlo. Que está flotando. Va muy lagueado el tipo. A ver, compañero, papá, por favor, ven aquí. Ven a la peluquería. Vale, y también ha abierto la discoteca. Vale, pues ahora también, también podemos ir. Vale, vamos a estar aquí en la peluquería. Y voy a decirte una cosa muy especial. Voy a ponerme tu pelo, papá. Ya que soy tu hijo, vamos a ponernos un pero, pero docino. Aquí está. Estamos re facherísimos. Ahora sí. Y él, papá, vale. Se ha puesto el pelo lechuga. Pero a ver, ¿quién te ha dado la idea de ponerte el pelo verde? Le voy a decir que le queda bien, ¿vale? Para que no se moleste. Pero papá, tienes la cabeza lechuga. ¿Qué es esto? Vamos a ir para la fiesta. Voy a hacer como que no veo nada. También tenemos aquí una Slender Girl, ¿no? Una chica Slender. Cuidado, papá. Cuidado que esta chica es peligrosa. Vamos para arriba. Vamos para la discoteca, ¿vale? Y a ver qué tal. A ver, a ver, a ver. Tenemos la discoteca. Es aquí a la derecha, ¿vale? Así que... No, no, no. Es aquí a la derecha, papá. ¿Pero dónde vas? Pero... Ah, vale. Ahora eres el alcalde de Bruja Benú y te sientes ahí. O vas a buscar trabajo. Yo creo que con ese pelo no te contratas. Vamos aquí a la discoteca. Madre mía, qué locura. Qué locura. Aquí estamos. Y aquí nos haremos tremendos bailes de pana con mi padre. Míralo, ahí está. Siempre va el agregado, papá. Hay que tener mejor internet. Efe por tu internet. Y míralo. Haciendo el baile. Tremendo facherito. Tenemos aquí a mi padre con ese pelo lechuga. Te queda increíble, papá. Eres un crack, de verdad. Genial. Eres un crack. Y tú, hijo. Madre mía, es que este chico... Los perotocinos hay que respetarlos siempre. Ya que estamos en Blue Heaven, que nos ha adoptado uno. Y es un grande. Vale, vámonos. Vámonos. Vamos a ir, pues, a la tienda de ropa después de cambiarnos el pelo. Después de ir... Está probando los... Está probando todas las animaciones. Papá, cuidado que te va a atropellar este chico. Cuidado, no atropelles a mi padre. A ver, y ahora te tumbas ahí en la acera. Estás un poco rayado. Ven para aquí. Y ahora nos está probando de todo. Papá, la acera no hay que revivirla. El suelo no está muerto. Ven por aquí. No, no. Se ha roto. Se le ha bugueado y parece que se le haya roto el brazo. No me lo puedo creer. Mirando, chicos, que anda raro. Anda como con un brazo roto. Pues bueno, tranquilo, papá. Tranquilo, que luego vamos a ir al hospital. Pero espero que se te pase. Es que miradlo como anda. Esto no puede estar pasando. Vamos al hospital luego. Ahora, primero, hay que cambiarnos de ropa. Bueno, sobre todo tú, ¿vale? Vamos a hacer un cambio de imagen. Un cambio de look. Vale. Pídate ropa, papá. Pídate la que quieras, ¿vale? Cámbiate. Papá, estás un poco blanco. Necesitas ir a la playa. Vale, esa sudadera me gusta. Ves cambiándote. Tranquilo, que esto está todo pagado. Todo es gratis para ti. Mira eso, mira, esa camiseta pegada con tu pelo. Queda bastante bien. Te queda bien. Está bastante facerito nuestro padre. Y ahora, pues, creo que deberíamos ir al hospital. Porque, aunque estás mejor, yo creo que hay que revisarte ese brazo, ¿eh? Vamos por allí. Mira, ahí lo tenemos. Y ahora da una volterita. ¿Por qué quiere? Porque está probando todas las animaciones. Vamos por allí. Vamos por aquí. Ven, por favor. Pero, ¿y ahora dónde vas? ¿Dónde vas? Sí, ahí están los hijos. ¿Qué quieres? ¿Adoptar uno? Cuidado, no vayas a robar ninguno. Bueno, vamos para el hospital. Ven por aquí. Mira, siempre que voy al hospital, no hay nadie. No hay ningún médico. Yo actúo como médico. Revivo a las personas. Pero cuando voy, no hay nadie. A ver, va. Tú sientes... Está ahí flotando. Estoy flipando. Estoy flipando con este padre que no... Que va muy lagueado este tío. Qué crack. Bueno, yo creo que te vamos a dejar por ahí. Ha sido un placer. Eres tú, crack. Y chicos, tenemos la familia Noob. Y ahora vamos a ir con la familia Pro. Deseadme mucha suerte. Vale, hemos cambiado de server. Tenemos una persona ahí con unas alas. Uno tirando dinero. A ver, a ver quién nos puede adoptar. Tenemos aquí a dos personas. Ok, el de las alas se va. Vale, ok. Hasta luego. No quiere ser mi padre. Ahí tenemos uno que se va a la comisaría. Y nos queda este que está tirando dinero. Pues nada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Se le ve re pro, eh. Se le ve re facherísimo. Busco padre. ¿Me adoptas? Por favor, yo te lo pido, por favor. A ver si quieres. Sí. Dice que sí. Genial, así me gusta. La gente rápida, la gente convencida y con las ideas claras. Perfecto. Pues a ver, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a mi casa en helicóptero. Vale, vale, pues yo no me quejo. Vamos a la casa de esta persona con helicóptero. Y aquí también vemos los piejos de esta persona. Qué manía con llevarme aquí arriba. Vamos a subir el helicóptero. Espero que sepas pilotar el helicóptero, ¿no? Si lo pillas es que sabes. Así que vamos para allí. Vamos para tu casa. Y a ver, a ver. Papá. Vale, lo lleva un poco raro, ¿no? Pero, papá. ¿Pero que tienes que llevarlo? Le falta la licencia. Y ahora vamos a dar la voltrera, ¿no? Te falta la licencia de helicóptero, sinceramente. Vale, chicos. Aquí estamos ya aparcando, ¿vale? Y ahora tendrá que poner su super casa. Espero que sea una casa pro. Vale, ya está por aquí. Ha puesto una casa buena. Vale, tenemos ahí un criminal. De al lado del helicóptero. Cuidado, papá. Ten cuidado porque no te fíes de esta gente. Que te pueden robar la casa. Tú entra. Aquí nos quedamos, chicos. En nuestra super casa pro. Míralo. Ahí lo tenemos el criminal. Es un poco malo. Míralo, míralo. Mirad qué cara tiene. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Que está ahí súper enfadado. A ver, tranquilo. Tranquilidad. Que esto no vengas a robar nuestra casa. Que yo acabo de venir. Por favor, un poco de respeto. Y ahora mi padre sigue ahí abajo. Ah, mira, acaba de banear. O pendedor. Sí, sí. O pendedor que te acabas de comer el suelo. Baneadísimo. Perfecto, perfecto. Pues papá, eres un crack. Vale, perfecto. Aquí estamos. Qué buena fue esa, sinceramente. Y a ver, la verdad es que tengo bastante hambre. Soy el mejor baneando. Sí, se te ha visto que has baneado a ese criminal. Vale, tengo hambre. A ver qué me ofreces de comida. Qué hay de cena. Bueno, sí, porque es de noche. Así que qué hay de cena. O a lo mejor está amaneciendo. No lo sé. ¿Quieres pizza? Sí, vale. Perfecto, perfecto. Me encanta la pizza. Aquí estamos. Por favor, papá, dame ese trozo de pizza. Guau, qué grande. Estás repro. Gracias. Gracias, está amaneciendo. Comiendo pizza y ahora me va a dar una Coca-Cola. A ver, ¿qué haremos hoy? Esto es una pregunta que tengo. La pregunta del millón. ¿Qué vamos a hacer con este padre pro? ¿Podemos jugar a algo? Vamos a preguntar. A ver si podemos jugar, no sé, al escondite. Si está bien. Perfecto. ¿Está bien o no? Si él quiere. ¿Te gusta el escondite? Sí, sí. Sí, me encanta. Chicos, si lo jugamos casi todos los directos. Vale, vale, perfecto. Vamos a jugar con este padre pro al escondite. Está ahí contando ya. Yo aquí bailando, bailando. Tengo tiempo. Vale, 25. Está contando. Está empezando a contar. Vale, ¿dónde nos escondemos? A ver, podemos aquí en el comedor. No, en esta habitación tampoco. En la cocina. No sé dónde esconderme. Vale, vale. Aquí, aquí, aquí. Vale, genial, chicos. Aquí. Pero vosotros creéis que aquí así me pilla, ¿no? Pues nos vamos a cambiar. Tranquilos que está todo controlado. Os vamos a poner otro tono de color de piel. Y 3, 2, 1. Listo. Aquí estamos. Soy parte de la planta. Soy una planta y me encanta hacer la fotosíntesis. Aquí nos vamos a quedar. Estamos preparados para jugar al escondite. Vale, aquí. Yo, chicos, que creo que quedó bastante bien, ¿eh? Tengo como la cabeza, la cabeza de lechuga, cabeza de árbol, cabeza de planta. Y aquí yo me quedo. Aquí yo me quedo quieto como una rama, como... Míralo. Ahí lo tenemos. Ahí está nuestro padre. Tranquilidad, tranquilidad. Que no nos pilla. Míralo. Estoy revisando ahí la cocina. Vale. No me está viendo nosotros aquí como una planta. Soy una planta y estoy aquí tranquilo. Vale. Tranquilidad. Loki, aguanta. No te preocupes. No te pongas nervioso. Eres una planta. Tienes que estar quieto. Eres una maceta. Tranquilidad. Por favor. Vale. Se va al otro lado. Y nosotros aquí seguimos siendo una planta. Y ahora se va a la parte de arriba. Madre mía, chicos, que vamos a ganar. Vamos a ganar esta partida. Esto me gusta. Ok. Ahora está bajando. Míralo. Ahí lo tenemos. Pues, chicos, yo creo que hemos ganado. Que estamos aguantando bastante aquí. Vamos a ponernos ya la ropa de nosotros. Los hacemos pequeños. Y, papá, lo siento, pero he ganado en estas escondidas. Vamos a ir a por él. Gané. Dice que buena partida, hijo. ¿Dónde estabas? Pues, mira, estaba aquí. Aquí. Ahora te lo muestro. Estaba aquí. En la planta esta. Aquí. El palo este era yo. Así no, me he tenido que cambiar. Ya lo verás en el vídeo. Si lo ves. Perfecto. Pues ganamos la partida del escondite. Y ahora no sé dónde iremos. Vale, sí. Vamos. Estamos aquí con el supercoche. Cuidado, papá, que atropellase a una persona pobre. Vale, luego le daremos dinero. Que hay que ser bueno con estas personas pobres. Yo también he sido pobre aquí en Bluehaven. Y me han dado dinero. Así que nosotros también. Y aquí estamos. Seguimos con nuestro padre pro. Deja el coche por aquí. Genial. Y ahora nos va a invitar. Lo quita, ¿vale? Se lo guarda en el bolsillo. Y nos va a invitar a unos helados. Vale, pues a mí me gustaría un helado de vainilla. Ese es mi hijo. Qué crack. Tú sí que eres un crack. Tú eres un pro. Y aquí estamos, chicos. Me van a decir que eres repro. Es repro. Hemos tenido un padre noob. Ahora padre pro. Ahí se ve. Super repachero. Y tú eres más, ¿no? Los dos somos pros. Tranquilo. Y aquí estamos tomándonos nuestro helado de vainilla. Y ahora sí viene la carrera. A ver, ¿con qué vehículo la carrera? Con una tabla. A ver, espérate que me atropellan, ¿eh? Por favor, cuidado. Me atropellan. A ver, con la tabla. A ver, ¿qué tabla? La del lado de la patineta. Ah, vale, 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 vale. Esto, esto. Madre mía, pero eso se llama tabla. No, no. Esto es otra cosa. Bueno, cuando tú digas... Y cuidado que tiene una pistola. A ver, tranquilo. Tranquilo. Cuando tú digas... Uno, dos... Yo corro, ¿eh? Yo voy rápido. Dos y... Y sale delante. Vale, para la escuela. Rápido, rápido, rápido. Tienes que ganar a tu padre. Vale, a lo mejor me deja ganar porque soy el hijo, ¿eh? Puede ser que sí. Vale, llegamos a la escuela. Ganamos. Le hemos ganado a las escondidas. Y también le ganamos en la carrera. A lo mejor se ha dejado. Y me da aquí la copa. Pero, padre, eres un pro. No nos podemos quejar de este padre, la verdad. Y ahora a clase. No, no, no. ¿Cómo que a clase, papá? Si tú eres pro. Tú no, no, no. A clase no. Esto es de broma, ¿no? Joder, yo no quiero ir a clase. Ah, vale, no. Es broma. Menos mal, menos mal. Porque no me apetecía mucho ir a clase, sinceramente. Y ahora estamos aquí en la playa. Eres el mejor, papá. La verdad es que ha sido un padre muy pro. Muy crack. Y tú también eres el mejor. Pues, chicos, nos vamos a quedar aquí. Y ahora, pues, vamos a hacer una llamada a nuestro amigo el hacker. Ok, chicos. He llamado a mi amigo el hacker. Creo que está aquí en este server. Míralo. Ahí lo tenemos volando. Saco los binoculares. Y aquí lo tenemos. Está ahí volando. Increíble. Vamos a ir con él. Vale. Es la tercera vez que quedo con él. Por favor, no me envíes a tomar por saco. Quiero que me adopte. Sí. Otra vez yo. Otra vez yo de nuevo. Por favor, ¿qué pasa pesado? A ver, pues te he llamado porque estaba haciendo un vídeo de Noob Pro y Hacker. Y, pues, me falta el hacker. Así que creo que eres el especial para acabar el vídeo. ¿Por qué me lo dices a mí? Pues porque eres el único. Eres el único hacker que conozco. Así que, ¿me adoptas o no? Por favor, eres el único para terminar el vídeo. Y creo que puede terminar un increíble vídeo. Vale, pero no se ha pesado. Perfecto, perfecto, chicos. Lo hemos conseguido. Nos adopta el hacker. Pues a ver qué podemos hacer teniendo un padre hacker. A ver, ¿dónde vamos, papá? Vamos a casa. Vale, vamos a casa. Genial. Y vamos... Vamos a casa volando. Pues comemos ahí, si no, si es con un hacker. Vale, aquí estamos en la casa del hacker. Genial. Muy buena casa, papá. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Vale, me da... Le he dicho que tengo hambre y me da una manzana. Confiramos. Los hackers comen manzana. Muchas gracias. Y ahora ponte un traje. Ah, vale, vale. Ponte un traje como yo. A ver, tú no llevas traje. Pero bueno, me voy a poner también refacherito. Aquí, con un traje. Y ya estaré. Perfecto para ser un hacker. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Todo de negro a la máscara. Claro que sí. Me voy a poner la máscara de hacker. Y ya estaremos preparados para ser, pues, el hijo de hacker. Ahora sí. Estoy increíble. Somos padre-hijo. Padre-hacker e hijo-hacker. Aunque yo no sé hacer mucho. Yo solo te sigo. Tú me haces que vuele y ya está. Ah, vale. Y aquí tiene la zona para hackear, ¿no? Ah, ahora entiendo, no entiendo. Tú te pones aquí. Ponte a codear. No, no. Yo no sé codear. ¿Qué es eso? Yo sé jugar a Roblox. Sé jugar al Minecraft. Sé jugar a otras cosas. Pero no sé. Yo quiero ver Roblox. Dibujos. Y eso. No me rayes. A ver, papá. A mí no me hables en chino. Yo no entiendo esas cosas. Y ahí lo tenemos a él, pues, haciendo sus cosas de hacker. Es que eres un hacker de verdad. A ver. ¿Dónde duermo yo? Aquí tenemos una habitación. Duermes en el patio, papá. Eres un troll. No, no, no. Yo en el patio no duermo. Aquí tenemos una cama. ¿Vale? Yo aquí duermo. Y encima, aquí, al lado de la caja fuerte. Madre mía. Y ahora creo que tenemos que ir para clase. No me lo puedo creer. A ver. ¿Preparado? Dice. A ver. ¿Preparado para ir a clase? No estoy. Pero bueno. Ya vamos. No, no, no. Estamos volando. Estamos volando con la limosina. Por todo. Blue Heaven hace un día perfecto para volar. Se ve genial. Y mira, sí. Aquí está la escuela. En serio me vas a dejar en clase. Pero es que no me apetece ir mucho. No me lo puedo creer. Vale. Genial. Me deja aquí. Aparca aquí. Y en serio me vas a dejar aquí en clase. ¿Y tú dónde vas, papá? Que te vaya mal. Digo bien. Es que encima eres retrol. Pues nada, eh. Un placer estar aquí en clase. Súper solo. Porque no hay nadie. Encima hay examen de matemáticas. Pero, 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 pero. Y mi padre. Ahí está. Y se va volando. Miradlo, chicos. Y le he perdido la vista. Pues, eh, papá. Eres un padre ejemplar. Dejas aquí tu hijo abandonado en la escuela. Pues nada, no. No, no. Yo me tengo que escapar. Yo me voy a ir. A ver. ¿Dónde puede estar este hacker? En la guardería, no. Pegándose un chapuzón tampoco. En el banco tampoco. Cambiándose de ropa tampoco. Pues yo creo que tiene que estar en la guardia secreta. Claro que sí, Loki. Pienso un poco con la cabeza. Vamos a la guardia secreta. Aquí está. Entramos. Y tienes que estar aquí. Tres, dos, uno. Miradlo. Ahí está. Viando las cámaras. Pues, papá. Aquí estoy. Eh, me, lo siento. Me he escapado de clase. Bueno, le vamos a decir que se ha terminado ya. ¿Qué quieres, pesado? Pues quiero ser como tú. Quiero ser un hacker como tú. Enséñame. No sé mucho. ¿Qué debo hacer? A ver, quiero ser un panahacker. ¿Qué debo hacer? Eh, bueno. A ver, cuéntame el secreto. ¿Qué tengo que hacer? No sé. A ver, cuéntame. A ver, a ver. A ver qué dice. Vigilar las cámaras. Vale. Vigilamos las cámaras. Dice que a lo mejor me paga incluso. Vale, vale. Pues vigilo las cámaras. Pero aquí son las cámaras de la policía. Esto no es hackear. Ni es nada. Esto creo que lo puede hacer todo el mundo. Así que echo. Y me va a pagar con un muñeco. Con un oso de peluche. No, con un mono de peluche. Pero ¿qué es esto, papá? Yo... Esto no es lo que le has dicho. Esto no es lo que has dicho. No, troll. Es... Madre mía. Pedazo de troll. Y ahora estamos... A ver, ¿dónde me llevas ahora? Con esto... ¿Me decís que podemos volar con esto? 3, 2, 1... Y... Estamos volando. Increíble. Increíble. Es que este vídeo es un pedazo. Menos mal que hemos hablado con nuestro panahacker. Y ahora, ¿dónde vamos? Es que mirad cómo... Mirad cómo salta. Mirad cómo corre. Que vamos a la luna. Pero ¿qué es esto? Estás muy loco. Vale, vamos a ir a algún sitio, ¿no? Déjame en cualquier sitio. Aquí estamos. Vale, vale. Pero ¿por qué me dejas aquí? ¿Y te vas? No, 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 no. Y me... ¿En serio? ¿Me han dejado solo? Me han... Me acaba de abandonar el hacker. No me lo puedo que no. Vamos a sacar los prismáticos. A ver dónde está. Mira, está ahí en el centro. Y me ha abandonado aquí arriba. Pues nada. Muchas gracias, hacker. Eres muy amable. Pero bueno. Creo que ya podemos despedir el vídeo aquí. Chicos, si queréis más vídeos como este. Ya sabéis. Suscríbete al canal. Si no lo estás. Botón suscribirse. Para formar parte del Team Lucky. Si no lo estás, muchas gracias. Y si no, ¿a qué esperas? Porque se vienen muchas locuras. Y muchos vídeos como estos. Muchísimas gracias por el apoyo. Y nos vemos en la próxima. Soy los mejores. Chao, chao. 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 Chao, chao.